La raíz del código, el hombre y su principio Haz lo debido, eres todo lo que has vivido No importa que seas bueno o que seas malo Para tener éxito o fracaso asegurado La que gana es la concentración que detecta Que la superioridad no es una técnica secreta Ellos llevan máscaras, empachados de palabra La ciudad está llena de fantasmas Se necesita valentía en tu día a día Ser cobarde significa cortarse la carne Si te crees dragón, sé dragón Tu boca es un filón de hierro, te somete como un perro No dominar aliados es monstras inferior Vizorias contra enemigos primero en tu interior Hazte fuerte con los demás, pide consejo Un juez imparcial no seca cosas de contexto Aga cure para que perduren sus virtudes Y sus similitudes, no lo dudes Que lo que tú ves no lo resumes en aire como las nubes Aga cure para que perduren sus virtudes Y sus similitudes, no lo dudes Que lo que tú ves no lo resumes en aire como las nubes No es cuestión de suerte, perderle el miedo a la muerte Es vital para ganar la partida a la vida Rey de las ambiciones Toma decisiones con conciencia, el mundo, el sueño Valen millones el trabajo y el empeño Y la animal nos somete al dueño Cualquier nación requiere unión Luchamos con pasión, contra adversarios sin compasión Actitud ante los problemas que enfrentas A fin de cuentas eres uno con la tormenta Es curioso que los viejos ya no acepten consejos Y su fuerza y su carácter les dejaron muy lejos Los amigos se miden en la adversidad No importa condición, ideal o edad Critica solo a los que te importen Las malas costumbres salpican el orden Aga cure para que perduren sus virtudes Y sus similitudes no lo dudes Que lo que tú ves no lo resumes en aire como las nubes Ama cure para que perduren sus virtudes Y sus similitudes no lo dudes Que lo que tú ves no lo resumes en aire como las nubes Con seguridad no hay nada más que el objetivo del momento presente La vida de un hombre es una sucesión de momentos tras momentos Si comprendes el momento presente No tendrás nada más que hacer Ni nada más que perseguir Esta es la esencia del camino Es la esencia del samurái No tendrás nada más que hacer Gracias por ver el video.